Esos eran carnavales, no como ahora, siempre lo mismo que la serpentina, que la marcha camión, que la luna, que febrero Y obviamente que Pierrot le arrastra el ala a la colombina, pero siempre viene Arlequín y se la gana En criollo, un vulgar pata de bolsa ¡Descorchamos otra luna! Eh, no te dije, ahí está, la luna descorchada ¡Déjate de joder! Esto no descorcha nada a no ser que esté lleno de alcohol ¡Ay sí, sí, sí! No me queda ninguna duda, carnavales eran los de antes ¡Prendí la radio! ¡Ay la radio! ¡La radio! Eso era ¡Momo Crónicas! ¡El carnaval de la web! ¡Ja! ¿Y estos quiénes son? ¡Los cronistas de Momo! ¡Ja! ¡Anda! ¡Que mi amor! Parodistas Celestinos En muchas historias sobre magia y hechicería, los magos y las hechiceras más jóvenes son peligrosos y peligrosas, impredecibles, inestables. Son difíciles de controlar, les es difícil controlarse y nosotros, nosotros somos jóvenes, niñas, niños, adolescentes, pequeñas y estamos desatados y desatadas, total y absolutamente fuera de control. Por eso, este año vamos a hacer magia que comience como juro. Hechicería, un antiguo ritual, brujería, será leyenda, verdad, fantasía. Que permanece oculta, donde los ojos no saben ver, espera el tiempo para renacer. Es el día, con la humanidad, con la confianza, con la vida, con tu ancestral energía. Alegría, el reclándor intenso, que una luz interna se ve. El templo vuelve a vibrar. Alegría, el carnaval que volvió a despertar. Alegría, el carnaval que volvió a despertar. Alegría, un antiguo ritual, brujería, será leyenda, verdad, fantasía. Que permanece oculta, que permanece oculta. Porque los ojos no saben ver, el templo vuelve a vibrar. Alegría, el carnaval que volvió a despertar. Alegría, un antiguo ritual, brujería, será leyenda, verdad, verdad, verdad. Asombro y terror Esta mañana, la ciudad de Canelones Amaneció cubierta por una enorme esfera de energía verde Todos los magres Humanos Todos los humanos están espantados No entienden, nunca entienden ¡Yo maté a Siris Blanc! Nadie sabe qué tipo de milagro O maldición Estén causando este tipo de fenómenos Nadie entiende ¿Qué pasó con los habitantes de esta ciudad? Si su pie Si están solos pudieran saber Los habitantes de Canelones están perfectamente Aunque un poco cambiados Mejorados Porque ahora son parte de una historia Es tiempo de creer Para crear Vuelve tanto Un nuevo cojuro Debemos crear Y así dar comienzo A otro carnaval Para crear Y así dar comienzo Y así dar comienzo Y así dar comienzo Hoy volvió la mansión Un sueño britán No puede faltar Amor de verano Se debe agregar Y además De cortante lluvia y humor Y también final Esencia de abrazo y apresión Comenzó la magia Hoy volvió la magia Hoy volvió la magia Comenzó la magia ¿Qué? ¿Dónde? ¿Dónde estoy? ¿Qué es esto? ¿Dónde estoy? ¿Lentes? ¿Dónde estoy? Yo uso lentes ¿Hola? ¿Hola? ¿Hay alguien? Todos duermen a mí Me asustaste No pasa nada Tranquilo ¿Dónde estamos? Canel Londres Estamos en la ciudad mágica De Canel Londres ¿Y qué hora es? Está por amanecer Gracias Pero Pará ¿Vos no sos muy chica Para estar sola acá hasta ahora? Estoy esperando a una amiga ¿A una amiga? Sí Mi mejor amiga ¿Precisa ayuda con algo? Bueno Sí Creo que me desmayé O algo así Porque no me puedo acordar ¿A dónde estaba yendo O por qué estoy acá? ¿No te acordás? No A ver Pensalo bien Sí Al liceo Estaba yendo al liceo No, no Nada de liceo Está yendo al colegio ¿Al colegio? Sí Ay Qué cheto Sí Yo estoy esperando a mi mejor amiga Para que vayamos juntas Estamos muy emocionadas ¿Por qué? Porque es nuestro primer día Estamos en el primero Es el sueño de toda nuestra vida Esperamos la carta Desde el primer día de vacaciones ¿La carta? Sí, aceptamos el colegio Ah, o sea, el pase de la reguladora No, la carta de Hogwarts ¿Howards? Al colegio Hogwarts De magia y hechicería Número 63 ¿Magia y hechicería? Obvio Entonces esto es Tu varita mágica, claro Wow, ¿y yo soy? Un mago, claro Y yo soy una bruja Ah, animamos cumpleaños y eso No, Bobo Un mago, verdad Que hace conjuros, hechizos, magia Y que enfrenta al mal Y es bueno Y siempre gana Y siempre ¿Estás bien? Sí ¿Te puedo hacer una pregunta más? Sí Bueno, es raro Porque no me puedo acordar de quién soy ¿Qué? Es gracioso ¿Qué cosa? Que no sepas quién sos Cuando todo el mundo te conoce ¿A mí? Sí, sos famoso ¿Famoso? ¿Tipo guille fútbol? Más famoso Sos el niño que sobrevivió ¿Que sobrevivió a qué? ¿Hacer la escuela hasta el noveno año? No ¡Oh! ¡A mirror! Espejo Sí, espejo Mirate la frente Tengo un tatuaje en la frente Olé, qué maleante Es una cicatriz Ah, bueno, entonces me partí la frente Concéntrate Mirate bien Lentes Sí Pelo desordenado Sí Cicatriz en forma de rayo Sí Mado Sí Sí, entonces eso Entonces eso quiere decir Eso quiere decir que yo soy Eso quiere decir que yo soy Que yo soy ¡Harry! Harry Harry, Harry ¿Cuánto? Harry, sos idiota ¡Epa! ¿Cómo idiota, cinerita? Estamos en carnaval de las promesas Y no nos conocemos como para que me falte respeto ¿Y a este qué le pasa ahora? No sé Harry Ella es Hermione ¿El Harry qué? Hermione Ah, ¿y cómo dijiste que era yo? Por las barbas de Merlin Lo embrujaron Hola, señor gigante Con todo respeto me da un poco de miedo Harry, ¿qué decís? Él es Harry, el guardián de las llaves de Howard Ah, ¿y vos? ¿Qué onda esas llaves, eh? Da mucho laburo, se porta muy bien Para, ¿y vos quién sos? Ron Will, tu mejor amigo Ah, qué rico, mantimo ¿Ya te requiero entonces? Yo creo que sí Harry, es una importadora ¿A dónde te habías metido? Te estábamos buscando Estaba acá hablando con una... No importa, dale, vamos ¿A dónde? A Howard, nuestro colegio Ya nos dijeron si a Howard, colegio, eh Estamos chetazos Mucha suerte en esta nueva aventura, Harry ¿Wanda? ¿Victoria? ¡Victoria! ¿Qué fue lo que pasó? No me siento muy bien Lo último que me acuerdo es que... Es algo muy feo Entonces no pienses en eso Vamos, ya pasó Pará, 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 pará ¿A dónde vamos? A Howard ¿A Howard? Sí ¡Somos en el dios de Harry Potter! ¿Qué? ¿Dónde? Volvimos ¿Hermanas? ¿Quién? Mari, vos no estabas asquerosamente muerta No más horriblemente muerta que vos Winfred ¿Quién? Sara, vos también estás acá Hermanas Volvimos Pero... Esto no parece nuestro tiempo, esto No parece nuestra ciudad Esto tampoco huele como nuestra ciudad No huele como Salem Pero... Ahí hay un gato ¡Miau! Ay, qué intensa Qué horrible Hola, bienvenida Aléjate, engendro de Belzebú ¡Pierre, te envío de Satanás! ¡Fuera! ¡Michu, Michu! Ay, ¿se pueden calmar? Estamos todos tranquilos acá Además, ¿de qué tienen miedo? Solo soy un hermoso y tierno gato Un gato negro ¡Miau! ¿Y qué? Además, ustedes son hechiceras Viejas y arrugadas hechiceras ¿Hechiceras? ¿Y nosotras? No somos hechiceras, somos brujas Eh, bueno, sí Tuvimos nuestros jugueteos Por las artes místicas y oscuras Pero... Bueno, ¿quién no, verdad? ¿Verdad? ¿Quién me agarró un palito del suelo Y dijo unas palabras mágicas? ¿O quién le sacó la patita a una hormiga? ¿La puso en una hallita como si fuese una caldera? ¿O quién me hizo un poco de pop? ¿Prendió unas velas? ¡Agarra una gallina! ¡Verdad! Le dio de comer el pop a la gallina A la luz de la vela ¿O quién no hizo una magia bromeando? ¡Una magia simpática! ¿Sana, sana patita de ranas? ¿O quién no notó el nombre de alguien? ¿La machina el frisari? ¡Frisada, Raúl! ¿O a toda una niña para sacarle el alma Y obtener la vida eterna? Travesuras de la juventud ¡Claro! Ay, chicas, nadie las está juzgando Yo, menos que nadie, digo Soy un gato que habla Además, las vine a ayudar ¿Ayudar? Ajá ¿Con qué? A que sigan vivas ¿Alguien nos quiere matar? ¡Estamos enfermos! Estamos jugando a la mafia ¿Y vos es el doctor? No puedo contestar todo al mismo tiempo Señor gato, usted es Dios Porque yo soy policía Y creo que Mari es la mafia Porque yo Desconfío del gato ¡Basta! ¡No estamos jugando a la mafia! Ay, perdón, señor menino Es que nosotras No tenemos buenas experiencias con los gatos Y usted no parece muy confiable tampoco ¿Por qué? No sé, aparece de la nada Igual que ustedes Con una caja ahí No se sabe para qué es Ahí son mis piedritas Por ir al baño ¡Qué asco! No es un asco Soy un auto limpio Escúcheme Volvieron a la vida A causa de una magia muy poderosa ¿El amor? Ah, no exactamente En otro caso Lamentablemente Esa magia no es permanente ¿Pero cómo? Recién volvemos a la vida Y ya nos vamos a morir de nuevo ¡Protesto! Y justamente por eso estoy acá Tenemos que ir a buscar un mago Que convierta ese hechizo En algo permanente Un mago que es capaz De ganarle a la muerte ¡Uy, interesante! El mago más teneuroso De todos los tiempos Teneuroso I like it Y es considerado Uno de los mejores magos Que puede haber existido En la historia de la humanidad Y es soltero Tres listas ¡Ahora! Bueno, vayamos a buscar A ese señor Teneuroso Ahí es el tema ¿Qué? Está muerto ¡Me estás ca- Y justamente por eso estoy acá Con un poco de astucia Que eso a mí me sobra Y un montón de malicia ¡Ay, tenemos, tenemos! Podemos de vivir a ese mago ¿Y cómo se llama ese tal mago? Se llama Bolet Digo El que no debe ser nombrado ¿Y en Insta lo busco así también? ¡Ay, pero me agarran el cosito! ¡Dale! Se me salieron los dientes Muy bien, chicos Aquí estamos Parece que tuvimos suerte Y todavía no han perdido el espresso ¿Expreso? Vamos a desayunar Si puede ser un cappuccino, por favor El café solo no me gusta Harry, ¿qué decís? Él se refiere a nuestro transporte a Hubbard El espresso interdepartamental De ocho y tres cuartos De ocho y tres cuartos ¿Qué nombre? Lo bueno como el tuyo No te llamás Germayo ¡Me llamo Germayoni! ¡Recorda! ¡Bron, no seas bruto! ¡Ay, que no soy blandito! ¿Recordás? Me partiste la cabeza, pero... ¡Esperen! Eso, Harry, concéntrate ¡Ay, no! ¡No! ¡Dejé prendido el calefón! ¡Ay, mi madre me va a matar! ¡Mi madre me va a... ¿Qué? ¡No, no! Eh, Harry, vos no... ¿Cómo te lo digo? Eh, vos no tenés... ¿Cómo? ¡Calefón! ¡Te bañás con agua fría! ¡Eh! ¡Eh, no! ¡Nada que ver! ¡Vos no tenés madre! ¡Y tampoco calefón! ¡Ah, qué! ¡Pará! ¡No tengo madre! ¡No! ¡Y tampoco calefón! ¡No! ¿Entonces qué? ¿Salí de un huevo? ¡No! ¡Ya sé! ¡De un repollo! ¡No! ¡Me trajo volando la cigüeña! ¡Harry! 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 ¡No estoy seguro de que mis padres están vivos! ¡No, Harry! ¡Harry! Siento tener que decirte esto, muchachos, pero... Pero... Yo... Yo estuve en tu casa luego de que... Luego de qué... ¿Luego de qué? ¡Estallar el calefón! ¡No! ¡Entonces! ¡Entonces fue ese maldito calefón! ¡Sí! ¡No! ¡Nada que ver! A tu padre no lo mató un calefón. ¡Lo mató Bols! El que no debe ser nombrado. ¡Sí! Haciendo el hechizo hay que deportar el calefón. ¡No! ¡Nada que ver! ¡No hay un calefón en esta historia, Ron! ¡Sí! ¡Todo el mundo lo sabe! ¡Hola a todos! ¡Hola, Jenny! ¡Van a David! ¿Qué hacen? ¡Hala, mamá que Harry es huérfano! ¡Sí! ¡Yo soy Harry! ¡Hola! ¡Un gusto! Harry Potter, mago y huérfano. ¡Nevil on bottom, mago y huérfano! ¿Vos también? ¡Sí! ¡Ah! ¡Pero somos un montón! ¿Los tuyos? ¡Eh! ¡Calefón y los tuyos! ¡Lleva ropa! ¡Mira! ¡Esa es mi hermana Jenny! ¡Harry está teniendo un problema de memoria! Bueno, nosotros tenemos un problema un poquito más importante. Está por salir el expreso y Neville perdió a Trevor. ¡Otra vez! No, de nuevo decía. ¿Trevor es tu perro? Mi sapo. ¡Ay! ¡Qué asco! ¡Ah! ¡Pero mire todo quién está ahí! ¡El famoso Potter! ¡Ey! ¿Qué haces, man? ¿Cómo te va? ¿Todo bien? ¿Todo manso? ¿Todo Mario Mansugich? Decime Harry, ¿no? Harry, vení para acá. Ellos no son tus amigos. ¿Qué pasa, Potter? Siempre escondiéndote atrás de Granger. ¡Pum! ¡Perdete, Malfoy! ¡Uy, uy, uy! La pequeña Whistler defendiendo a su noviecito. ¿Qué te pasa, Malfoy? ¿Se te perdió algo? No, no he perdido nada. Por el contrario, mi hermana Delfin encontró un bicho asqueroso. ¡Trevor es mi sapo! Ahora es mío, me lo encontré. ¡Me estañaste, rey! No, pero... Pepe, 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 pero... Pepe, 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 pero... Pepe, 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 pepe... Pero ¿qué pasa, los botones? Vas a llorar... ¡No, devuélvanmelo! Te lo vamos a devolver, pero muerto. ¡Levanta a los hermanos! ¡Dracos! ¡Delfini! ¡Ahí están! ¡Papá! Los estaba buscando. Te traje a tu banonino. ¡Banonino! ¡Banonino! Señor Malfoy, su hijo estaba a punto de matar a un sapo. Imposible. Draco es vegano. No podría matar a ningún animal. ¡Esperen! ¿Qué tenemos por aquí? Weasley, Longbottom... Y este es... Es Potter. ¡Silencio! ¿Con qué Potter? El famoso Harry Potter. Sí, bueno, así me dicen. ¡Qué genial! ¡Situfán tengo todos tus libros! ¡Papá! Disculpen, niños. Tuvo un lapsus. Vámonos, no quiero que se junten con esta clase de gente. ¡Situfán, nunca cambies! ¡Pá! ¡Qué gente rara, che! ¿Desde cuándo el padre Malfoy trata así a Harry... ¿Malfoy tiene una hermana? ¡El teléfono! Se puede escuchar El silbido dice que ahí está El espeso Hogwarts por arriba Desde la estación Es nueve y tres cuartos ese andén Que solo quieres te ven Pueden ver Oh, sí, ya, ya, ya ya, ya, ya. ¡betul! Oh, sí, ya, 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 ya... ¡... ¡Qué tan, ya, ya, ya! ¡YÉ, ya, 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 ya! ¡Uf... Vean, admiren, como todo cobra vida, vamos, hay que celebrar. Cobar, hoy es que hay alegría, todos deben disfrutar. Cobar le dice, sean más que bienvenidos, sientan la magia, está. Cobar le dice, sean más que bienvenidos, sientan la magia, todos deben disfrutar. Así que, esto es Hogwarts, chetazo, alto castillo, pero qué onda, el viaje en tren estuvo re largo. Fueron solo 4 horas, Harry. ¿Y te parece poco? 4 horas para ir, 4 horas para volver, 8 horas de ida y vuelta todos los días al colegio, es peor que un laburo. No estás entendiendo, Harry, nos quedamos acá hasta las vacaciones. ¿Nos quedamos a vivir acá? Sí, sí, todito el año. ¡Ah! ¡Está fuerte la reforma educativa! ¡No es increíble! ¡Es exactamente como lo soñamos! ¡Sí, es igual que en los libros! ¡Esto no es un libro, Victoria! ¡Es la realidad! ¿Qué cosa crees que te toque? ¡Cualquiera me lo hace Lidilín! Sabía que ibas a decir eso. ¿Y vos querés que te toque en Gryffindor o no? Ahora que estamos las dos juntas, no importa, solo quiero que nos toques juntas. Mira, a ver la directora de Gryffindor. ¿Directora? ¡Silencio, mocosos y mocosas insolentes! Todos a sus mesas. Va a hablar la directora. Queridos y queridas estudiantes, sean bienvenidos. Un nuevo año a nuestra escuela. Esperemos que sea un gran año para todas y todos nosotros. También, por qué no, vivamos algunas aventuras y... Antes que nada, nuestra celadora, la señora Cucarux, nos ha pedido que le recordemos algunas cosas. Profesora Maconagall, por favor. Como todos los años, el busque prohibido está prohibido para todos los estudiantes. También, como todos los años, hay que tener ojo con la fosa. Por ello, este año le hemos puesto una red elástica. ¡Bien! Pero no van a poder tirarse. ¡No! Para finalizar, sabrán que está prohibido jugar al Quidditch en los pasillos del colegio. Y, sobre todo, este año se prohibirá ese deporte horrible que juegas a las escenas de hoy en día. ¡El Kung Fu Panda! Gracias, profesora. Yo voy a agregar una advertencia más. Este año en el colegio se esconde una magia poderosa y peligrosa. Una magia que es capaz de casi todo. Una magia que incluso puede crear y destruir vida. ¿Qué será? Tal vez sea esta piedra que tengo en el bolsillo. Y voy a esconder ahí. O ahí. O ahí. O ahí. O ahí. O ahí. Eh... Allá. O tal vez la tenga alguno de ustedes. En todo caso, no lo busquen. En unos minutos, la ceremonia de selección. Profesor Hagrid vaya trayendo el sombrero. Pero, paren. Hay algo que no entiendo. Ceremonia de selección. Sí, ahí se elige la casa para los nuevos y los nuevos estudiantes. ¿Las casas donde viven? Mmm, algo así. Che, ¿no es un poco raro que si tiene una piedra tan poderosa la venga a esconder acá en el castillo? Es bastante... Hola, Harry. Qué lindo grito para recibir a una chica. Atravesaste la mesa. Oh, sí. Myrtle atravesó la mesa. ¿Cómo lo habrá hecho? Oh, claro. Es que Myrtle es un fantasma. ¿Y por qué es un fantasma? ¡Por esta puerta! Harry. Ella, Myrtle. Harry sabe quién soy. Los conocemos muy bien. Eh... No, perdón, pero no me acuerdo. Estoy con problemas de memoria. Ah, ¿no te acordás? Ya veo. Problemas de memoria le dicen ahora. ¿Seguro que no te acordás aquel festival de los cherries? No, no, no sé qué es el festival de los cherries. ¿Qué? Como una fiesta con tomatitos. Ah, seguro que tampoco te acordás estos. Me gustan mis selfies. No, no. Porque miren, miren. Estos son solo fotos de paisajes. Son solo fotos de paisajes. ¡La cámara no me canta! ¡Pero claro! ¡Vamos hablando de mierda por toda la pared! ¡Ay! Bien, gracias. Ahora los estudiantes que vayan nombrando deben pasarle y colocárselo para que les otorgue su casa. Comencemos. Primer nombre a la lista. Vaneta Antonera. ¡Mmm! 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 Muy sencillo. ¡Por tu sano y buen corazón, que sea Hufflepuff! Siguiente. ¡Visionarios Victoria! ¡Mmm! 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 ¡Slicerinos, Santiago! Veo mucha inteligencia y energía. Hace muchos años ya tuvimos a tu padre por acá. ¡Slicerín! Siguiente, Maximoff, Wanda. ¡Miren! Ella es la chica misteriosa que vi en la calle. ¡Slicerín! ¡Gryffindor! ¡Gryffindor! ¿Vieron? Estuvo a punto de decir Slicerín. ¿Pero qué importa? Dijo Grifindor. No, pero lo cambió. Debe tener algo raro esa chica. ¿Dónde estamos? En uno de los lugares más terribles del mundo. ¿El Chuy? No, no, no. Esta es la presión mágica de máxima seguridad de Azkaban. ¡Aguerable! Y el señor oscuro está acá y no me avisás, no estoy peinada. ¿No estaba muerto? Ay, no entiendo nada. ¡Basta! El que no debe ser nombrado está muerto. Pero en esta cárcel están presos sus más fieles seguidores. ¿El influencer? No, no, no. Son magos y hechiceras que lo ayudan a conquistar el mundo mágico. ¡Mogos y hechiceras! Pero no son capaces de escaparse de una simple cárcel. ¿Y nosotras? ¿Escapamos de la muerte? Esta no es una cárcel normal. Ya veo, no tiene rejas. Ni alambrados. Ni un Starbucks. ¡Cállense, por favor! Esta cárcel no precisa ni rejas, ni alambrados, ni Starbucks. Porque esta cárcel tiene a los dementores, que son esas criaturas encapuchadas de ahí. Y son de los seres más peligrosos del mundo mágico. Cualquiera que se acerca a ellos, no importa qué tan feliz sea. Estoy muy feliz. Entra en un estado de tristeza tal que queda paralizado. Estoy triste. Por eso nadie escapa. Los dementores se alimentan de la culpa y la tristeza de los demás. Bueno, mi cifo, es muy lindo el tour hasta acá, pero... ¿A qué nos trajiste acá? Tenemos que liberar a los seguidores del que no debe ser nombrado. Se rumorea que... ¡Ay! El sacerazaza ese le dejó instrucciones para ser revivido en caso de morir. ¡Ay! ¿Qué tipo adelantado? Bueno, busquemos en el libro. A ver, poción para la calvicie, no. Hechizo para agrandar o achicar la remera de Antel, tampoco. Busco reglamento de promesas tan... A ver, fíjate en la parte de criaturas mágicas. A ver, acá. Hipogrifos, duendes, dementores. Acá. Para ahuyentar a los dementores, piensa en un momento de absoluta felicidad y repita las palabras del libro. ¿Listas? Sí. Piensa en un momento de absoluta felicidad. Cuando mamá me dijo que estaba embarazada ustedes. Sos la menor, Sara. Bueno, entonces mi cumpleaños... ¡Pensá para adentro, linda! No me gusta mi momento, ¿podemos cambiar? ¡Ay, sí! ¿Listas? ¿Listas? ¡Expecto Patronum! ¡Expecto Patronum! ¡Expecto Patronum! ¿Qué pasó? Mi señor, es usted. ¿Quiénes son ustedes los que están intentados? Yo maté a Sirius Black. Las criaturas se fueron. ¡Somos libres! ¡Yo maté a Sirius Black! ¿Quién está bien? Hola, por acá. Hermanas Sanderson. Brujas de profesión. Malas de vocación. ¿Por quién vienen? Venimos con el gatito. ¿Quién es ese maldito gato? Bueno, relajémonos un poco y bajémonos los palitos. ¡Palitos! ¿Qué clase de brujas son ustedes? Además del tipo libros, pasiones y esas cosas. ¡Yo maté a Sirius Black! ¡Compado! ¿Sirius Black no es un alfajor? A ver, nosotras le liberamos, sí. Ustedes son malos y estamos con ustedes. ¿Por qué somos malas? ¡Compañerismo! ¿Y quién los envió? ¿Fue mi señor? ¿Tu señor? ¡Ay, no! ¡Es tu novio! ¿Qué? ¡Ay, es que me dio like en Instagram, pero está. No me quiero matar en eso. ¡Mátalas! ¡Como yo maté a Sirius Black! ¡No, no puedo morir como un alfajor! ¡Avada! ¡Avada! ¡Mirate el bracito! La marca oscura, como lo predijo mi señor, va a volver. ¡Es el momento! ¡Es el momento que a las murallas van conmigo! ¡Direcio! Llegó el día. Debemos prepararnos para el ritual. ¡Vamos! ¿A dónde? A Hogwarts. ¿Qué, Hogwarts? Un colegio. Necesitamos raptar niños. A uno solo. A uno llamado... ¡Harry Potter! Era un sueño. ¡Ay, pero se me parte la camisa! ¡Puah! Tomarán perifar los magos. ¿Ron? ¡Neville! ¡Chicos! ¡Chicos! ¡Están por ahí! ¡Saludos, Harry Potter! ¡El niño que sobrevivió! ¡Hola! ¡Saludos, Harry Potter! ¡El niño que no recuerda quién es! ¡Buenas! ¡Saludos, Harry Potter! ¡El niño que no es quien cree que es! ¡Hola! ¿Quiénes son ustedes? ¡Salve, Harry Potter! ¡Tú que debes liberar! ¿Liberarme? ¡Salve, Harry Potter! ¡Tú que debes liberarnos! ¿Liberarnos? ¡Salve, Harry Potter! ¡Tú que debes liberarnos! ¡Salve, matemáticas! ¡Ja! Sí, como si esas cosas pasaran. ¡Salve tú que no sos Harry! ¿Cómo que no soy Harry? ¡Salve tú que fuiste otro! ¿Cómo? ¡Salve tú que serás rey! ¿Eh? ¡No, ese era Macbeth! ¡Ah, sí! ¡Paren, paren! ¡Macbeth! ¡Eso yo lo vi en el Iseo! ¡Ustedes son las brujas! ¡Somos los testigos! ¡Somos los caminos! ¡Somos los destinos! ¡Somos celestinos! ¡Harry Potter! ¡No entiendo nada! ¡Ya vivo en esa! ¡Harry Potter! ¡Te traigo tertencias! ¡Un peligro se avecina sobre este colegio! Bueno, sí, sobre este y sobre todo, ¿no? Todo el año hicimos marchas, ocupaciones, protestas, pero muchos no nos escuchan. ¡No nos corten! ¡Perdón! ¡Harry Potter! ¡Te traigo tertencias! ¡Un peligro se avecina sobre este colegio! ¡Para salvar a todos, no debes ser necio! ¡No hay maldad real detrás de él! ¡Villano es el dolor y amigo el tiempo! ¡Harry Potter! ¡Te traigo verdades! ¡Nadie es quien es en esta historia! ¡Diga lo que diga nuestra memoria! ¡La verdadera magia no se controla! ¡Pues tiene el alma llena de sombra! ¡Harry Potter! ¡Te traigo ayuda! ¡La solución para esta empresa es poderosa, aunque sea pequeña! ¡Y esto oculta la vista en el castillo! ¡Pero para encontrarla, debes volver al principio! ¡Sabe callar! ¡Sabe escuchar! ¡Es solo estar! ¡Perder y volver es el secreto! ¡Volver a perder! ¡Ese es el precio! Y entonces desaparecieron. Bueno, definitivamente no es una fijación. Con el número 3 y con animales que hablan. Sí, un psicólogo me hace moco. ¡Ahí está! ¡Vamos! ¡Te lo presento! ¡No, no, 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 no! ¿Por qué? Es que... Me acusa. Vic, ¿podés conocer a Harry Potter en persona? Sí, buenísimo. Podemos hacernos sus amigas. Tal vez nos invita a formar parte del ejército de Dumbledore. ¿Ejército de Dumbledore? ¿Pero en qué libro estamos? ¡Esto no es un libro, Victoria! ¡Es la realidad! ¿De verdad? De verdad, vení conmigo. Entonces yo agarro, saco el celu, leo coelo a Peñarol. Nada que ver, se estallaron todas las gallinas. ¡Hola, Harry! ¡Hola! Mirá, ella es la chica misteriosa que yo vi en la calle. ¿Cierto, no? ¿Aluno de primero? Sí, yo soy Banda y ella es mi mejor amiga, Victoria. ¡Hola! ¡Hola! ¡Qué bueno! Yo soy... Ron Wissley, claro. Eh, si me sacás, ¿eh? ¡Obvio! ¡Sos mi personaje favorito! ¡Persona! ¡Ah, claro, claro! ¡Persona, persona! Bueno, muy raro. Con Harry no tenemos que ir. Tenemos que llegar a tiempo. Eh, profesor, ¿de qué materia es? Pociones. Ay, soy espantoso. Adiós, adiós. Adiós, Harry. Fanático. ¿Dónde estaban? Le dije que no lleguen tarde y menos a esta clase. No, no tuvieron un par de locos por el camino. Tuvieron suerte, es necta de morado. ¡Escuchen! En esta clase no agitarán sus varitas a los locos. En esta clase no harán encantos tontos. Pocos de ustedes habrán llegado a apreciar la ciencia sutil y el arte exacto de elaborar pociones. La minoría selecta que posee a la predisposición, yo le puedo enseñar cómo hechizar la mente y engañar los sentidos. Yo le puedo enseñar cómo embotellar la fama, elaborar la gloria y hasta detener la muerte. Es suponer que durante el verano habrán estudiado los temas para este año. Señor Potter. Sí, yo soy Potter, señor. Sí, eso ya lo sé. Dígame, ¿qué sucede cuando agrego raíces de afóstelo a una infusión de ajenjo y la combino con otra infusión de yerba mate siluete ideal? ¿Diarrea? No sabe. ¿Y dónde buscaría si le pidiera un beso a... Google. ¡20 puntos menos para el editor! ¿Qué? ¡10 puntos menos para las protestas! Señor Malfoy. Potter y Weasley llegaron tarde. ¡Ah, sí! ¡10 puntos menos para el littering! Por favor, ni a mí me gustan los alcahuetes. ¡Examen sorpresa! Deberán ser una poción resistidora que quien la beba pueda soportar. Doble ensayo de cantidad actuación, visita de los jurados con lectura de reglamento y asistir a tres festis sin marcar los pasos. Y una cosa más, no podrán utilizar monstruos. Sí, ¿cómo escucharon? Ahora a trabajar. Mi hija, ¿qué pasó anoche? Tu maestro. Aquí Rita Esqueter informando desde la prisión de Azcabán. Tengo al lado un guardia de la cárcel, uno de los fantasmagóricos dementores. ¿Nos puede decir usted cómo sucedió la fuga? Bueno, estábamos tranquilos, haciendo nuestro trabajo, me explico. Sorbiendo la felicidad de los reclusos y de la reclusa. Y de repente caen estas tres brujas con tremendo gato, me explico. Nada, empezaron ahí a tirarnos un par de energías felices y como todo el mundo sabe, nosotros somos intolerantes a la latosa. Entonces luce leche porque todo el mundo sabe que la felicidad tiene sabrosa de leche, me explico. Nada, ahí tuvimos que huir y ahí se escaparon un par de reclusos, pero bueno, así es la magia, me explico. Muchas gracias, señor Dementor. ¡Ah, cómo que una coca! Es mi sueño. Yo soñé con esto. Esta bruja que está acá es la que se escapó de la prisión. ¿Te olía la cicatriz, Harry? Sí, tremenda migraña. Harry, son visiones. ¿Qué más soñaste? Nada grave, como que unos magos venían acá al colegio y revivían en el calefón. Harry, le tienen que avisar a Dumbledore. Yo tengo que ir a la biblioteca, tengo sospechas raras. ¡Se cae el cerebrito! ¿Qué es este lugar? Este es el Bosque Prohibido, en las afueras de Hogwarts. Ay, ¿no nos multan por estar acá? Así que, este es un colegio para magos. Ay, de haber sabido podríamos haber estudiado acá. Tendrá un curso para adultos. A vos te anotan con los niños, Sara. Shh, John Mateus y yo Black. Sí, lo mencionaste, ¿sabés? Maldito lugar. ¡El aeropeta sangre sucia! ¿A qué? Hijos de magos. ¿Los madres no son gomitas masticables? ¡Silencio! Al final del bosque van a encontrar un cementerio. Allí haremos el ritual. Ustedes van a ir a buscar a Harry Potter, a Hogwarts. Y el gato viene conmigo. Típico. Todos vamos a armar a los gatos. Si Harry Potter no llega antes del anochecer... ¡El gato muere! ¡No, no, no, no! ¡Le agarré cariño! Ay, se me ocurrió una idea. Hola, somos las tías de Harry. Lo venimos a buscar para dar un paseo. Sí, lo podemos llevar al MAC. Sí, cajita feliz. Soy un gato muerto. Inútiles. Van a usar esto. Poción multijugo. ¿No querrás decir jugos multifrutada? Muertazo estoy. Ya se los dije. La directora Dumbledore está en un año muy importante y pide no ser molestada. Pero señora, vienen un montón de magos a atacar el colegio. Bueno, yo también tengo que esperar. Ahora, si me permiten... Maldita MacDonald. Sí, dejá, boludo. Harry Potter. Hagrid, Ginny y Neville, tenemos problemas. Ah, sí. Ah, sí. Sí, vienen a atacar el colegio unos magos malvados y unas brujas ridículas. Epa. Eh, ya lo sabíamos. ¿Ah, sí? Ah, sí. Ah, sí. La teníamos re clara. Sí, sí. Sabemos cómo tener esos magos malos malos y esas brujas. Muy bellas. Bueno, bien. Primero, planas el texto. Segundo, estamos esperando a la directora Dumbledore para advertirle. No importa, que se quede ese... Bueno, no es muy mala idea, ¿eh? Bueno, bien. Voy con ustedes. Adelante, Rey. Adelante, Rey. Adelante, Rey. Adelante, Rey. Adelante, Rey. Eh, bueno, qué lugar más encantador. Se parece mucho a... Chicos. Chicos. Ay, gato de... Miau. Ay, perdón, gatito. Sos solo un lindo gatito. Escucha, ¿no viste a mis amigos? ¿Qué fue eso? Una risa malvada. Sí, sonó como... Para. ¿Vos hablaste? No. Ay, sí, claro. Sí, los gatos no hablan. ¿Quién está ahí? Pobrecito Potter. Tiene miedo. No, no hay miedo. Es que soy alérgico a los gatos. ¡Mentira! ¡Mentira! Yo maté a Cineac. ¿Y ese quién es? Es un alfajor. Ah, me parecía. ¡Silencio! ¿Caiste en nuestra trampa, Harry Potter? Oh, no. Ustedes cayeron en la mía. Atrás mío vienen un montón de magos. Pero de los buenos. La directora Dumbledore, sí. El doctor extraño, sí. Los padrinos mágicos, sí. Mi madre y la policía. Ay, qué lástima que no podemos esperarles. ¡Solo quiero un poco de tu sangre! Bueno, mirá que tengo una varita. ¡Espelearbus! Buen árbol. Amigos, amigos, ayuda. Ay, pobrecito. Necesita ayuda. Pobre pequeño mago. ¿Quiere que lo ayudemos? Ay, no entiendo. ¿Lo vamos a ayudar? Sara. Ah, ya no. Sus voces. Las reconozco. No son mis amigos. Ustedes son las brujas de mi sueño. Sí, somos soñados, sí. Te engañamos, querido. Y les robamos unos pelos a tus amigos. ¿Y ustedes? La familia rubia menemista. ¿También están acá? Por supuesto, Harry Potter. Te sigo a todos lados. ¡Papá! Disculpen, pero es verdad. ¡Cállate de una vez! ¡Desmayo! ¡La erraste! Prepárenlo. Que comience el conjuro. Dale, Ron, apurate. ¡Para, para un poquito! ¡Descansemos! ¡Copremos unas empanadas! ¡No! ¡Hay que salvarlo! ¿A quién? ¡A Harry, Ron! ¿Qué? ¡Harran a Harry! ¡Eh! ¡No! ¡Después te explico! ¡Dale, vamos! ¡Gracias! 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 ¿Qué tenemos acá? ¡Hola, pela! Es Harry Potter, mi Lord. El grandísimo Harry Potter. Bueno, no sé si está en nada como usted. ¡No lo sé! ¡Los dos son igual de geniales! ¿Así que vos sos el Harry Potter? Sí, te acabo de decir. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay! Ya que no pude matar al Harry Potter de mi mundo, me va a sacar el capricho contigo. ¿Cómo que de mi mundo? ¡Pará, multiverso! ¡Está flayando fuerte, Malbert! ¿Eh? ¿Qué tenía ese caldero? ¿Pillín? ¡Ja, ja, ja! Me lo imaginaba un poco más cachero igual. ¡Ay! ¡Cállate, Sara! El pelo no me molesta, pero podría tener nariz. ¡Eh! ¡Hola, señor! Nosotras fuimos quien lo revivimos. ¡Sí! Y ahora vamos a morir. ¡Ah! Y pueden estar tranquilas. Un gran poder alteró este mundo. Y nos trajo de vuelta. Y ahora, que yo estoy aquí, vamos a hacer este hechizo permanente. ¡Vamos a convertir a todos estos muggles en magos de sangre limpia! ¡Bajo mi mando! ¡Ah! ¡Vamos! ¡Mi señor! ¡Hay mucho por hacer! ¿Qué hacemos con él? ¡Déjenlo! ¡Que vea como este mundo se convierte en un mundo oscuro! ¿Podemos reírnos de forma malvada, mi lord? ¡No! Bueno, está bien. ¡Ron! ¡Ron Germayoni! ¡Ay! ¡No sabe todo lo que acaba de pasar! ¿Vieron que yo les dije unas brujas de mis sueños? Bueno, me secuestraron. Me secuestraron haciéndose pasar por Neville, tu hermana y el peluca zape. Y entonces agarraron y me sacaron unas gotas de sangre y... Siento decirles esto, pero el tipo... El tipo del calefón revivió. Lo vimos y escuchamos. ¿Y entonces para qué me hacés contarte todo? ¡Ah! Estamos haciendo tiempo para que se cambie todo el mundo para la despedida. ¿Qué? Nada, nada. No importa. Lo único que importa acá es que... El pelado ese sin nariz me dijo algo importante. Me dijo como que... Este mundo... No es nuestro mundo. Que... Que nosotros no somos quienes somos. Y tiene razón, Harry. ¿Qué? ¿En serio? Cuando fui a la biblioteca al principio no encontré nada. Hasta que me metí en la sección prohibida. Y bueno, encontré una computadora con... Ay, no sé si está bien que lo diga. ¿Con qué? ¡Con cuevanas! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Es una... Página pirata. Y ahí busqué. Harry Potter y aparecieron una banda de pelis. Y yo me acuerdo que las vi. Pero siendo quien realmente yo soy. Vos no son Ron, vos no son Harry. Yo tampoco soy Hermione. Y no, porque vos sos Hermione. No, y tampoco sabés... Por eso no podés saber pronunciar bien mi nombre. Se te lengua la traba. Harry, no me cortes. Perdón. Y vos tampoco te acordás de nada. No somos quien realmente pensamos que somos. Bueno, sí, tiene sentido lo que dijo el pelado. Yo no entiendo un soto, eh. Aclaro. Ay, no importa, Ron. Pero a ver, no entiendo. Como vos, no entiendo un soto. O sea, ¿cómo vamos a hacer para detener a esos magos y el pelado ese? Si ni siquiera somos magos de verdad. Todavía lo somos. Vos sos Ron. Vos Harry. Y yo, Hermione. Y entonces... ¿Qué es eso? Es un giratiempo. Sigue para volver el tiempo atrás. Y podemos arreglar todo lo que hicimos mal. ¿Entonces vamos... Vamos a arreglar todo lo que hicimos en una segunda rueda? Exacto. Pose, pose. Perdimos. Pero para ganar. Cerraré, tapas y unificio que lleves. Neva dejar atrás lugares que habiten. Personas ya supieron regalar momentos imborrables, imborrables. Inevitablemente en esto de crecer. Seguro que hay amigos que dejé de ver. Acaso si tal vez algún amor no vuelven a encontrarse. No hay manera alguna de saber cuándo será la última vuelta que nos toque compartida. Ama intensamente y sé feliz. Que es un regalo cada día. Cada día. Perder para ganar. Buscar para encontrar lo que queremos alcanzar. La vida es una rueda que no deja de girar. Te da y te quita. Pero hay tanto por delante. Pero hay tanto por delante. Pero hay tanto por delante para ganar. ¡Esa oportunidad de ser feliz sin la encontrar! Disfruta tu lugar y ten confianza en lo que das de quien tú quieras Que al final es lo importante Perder para ganar, buscar para no dar lo que queremos La vida es una rueda que no deja de girar, te da y te quita Pero hay tanto por delante Disfruta tu lugar, sé quien tú quieras Que al final es lo importante Disfruta tu lugar, sé quien tú quieras Que al final es lo importante Disfruta tu lugar, sé quien tú quieras Tiempo que perder, la noche y su telón A punto de caer de ese mundo creado El momento de desarmar Y un relaje como siempre un día El deseo de regresar De regresar Yo volveré 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 Y a la magia Te veré Me perderé Me perderé Me abrazo Me abrazo Me abrazo Mi lugar aquí Esa es mición Donde da mi corazón Son mis celestinos Mi familia en carnaval Mi barra de amigos Donde siempre quiero estar Hechizo del alma Y un eterno amor Este sueño compartido de ser felices otra vez Yo volveré, me volveré, me volveré Me perderé, me perderé En tu abrazo y encontraré mi lugar aquí Esa es mi elección ¿Dónde va mi corazón? Yo volveré Bien fuerte el aplauso para estar despidiendo Parodistas Celestinos ¿Y tu compu? ¿Cómo anda? Servicio técnico a domicilio Limpieza y mantenimiento Instalación de programas Respaldo de archivos 094-225-812 Formateo de equipos Instalación de router Ampliación de memoria Cambios de disco duro Matías Gastón Arroba gmail La noche y su telor A punto de caer De ese mundo creado El momento de desarmar Y un enlace como siempre El deseo de regresar De regresar Yo volveré Volveré Y amaré Me veré Me perderé Me abrazo y abrazo Mi lugar aquí Esa es mi corazón Donde da mi corazón Son mis celestinos Mi familia en carnaval Mi barra de amigos Donde siempre quiero estar Hechizo del alma Y un eterno mar Ese sueño compartido De ser felices otra vez Yo volveré Yo volveré Yo volveré Y amaré Y amaré Te veré Me perderé Me perderé En tu abrazo Y encontraré Mi lugar aquí Esa es mi elección Donde es mi corazón Donde va mi corazón Yo volveré Yo volveré Yo volveré Yo volveré Yo volveré Yo volveré CC por Antarctica Films Argentina CC por Antarctica Films Argentina Estamos con Agustina, edad 18 Santiago Romano, 8 años ¿Cómo sintieron la actuación de hoy? Muy hermoso, muy hermoso Muy genial, hermoso ¿Cómo la pasaste, Sandi? Bien ¿Es tu primer año, Sandi? Ah, sí Segunda, sí ¿Es tu primer año? Hacimos con un sumpenso Que en la parte de donde se pararon así Los tres, los amigos de Harry Potter Ron y James Sí, bueno, así va un sumpenso para la segunda huelga Me parece muy bien Un saludo a alguien A mi papá y mamá A mis amigos, a mi familia, a todos Muchas gracias chicos, feliz carnaval Gracias a ustedes ¡Gracias!